Yo vivo y cancilla en inglés y en italiano Tengo a mi mamá que come debo debo Haciendo a ti en francés y en cubano Ahora cuando ves Baila, mamá Con tu unquilla a la cadera y una blusa borruda Baila, mamá Cuando sacas de la casa, vete bailando ya Baila, mamá Ay, pero muévete pa' aquí, muévete pa' allá Baila, mamá Tus ojos soñabores y tu rostro angelical Baila, mamá Baila Pero baila, mamá Pero baila, mamá Pero baila, mamá Baila, sí, pa' allá Baila, sí, pa' allá ¡Apí あ! ¡Faiga! ¡Faiga! ¡Faiga Jaia! ¡Faiga au viele romantische ¡Faiga!